la fuerza de los gallos está aquí. Siempre gallos. Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos el canal no oficial del Club Querétaro y el día de hoy les traemos la previa de la jornada 10 del presente torneo clausura 2024, ya se viene otro gran partido en casa, en donde es momento de dar vuelta a la página y ahora sí porque se viene otro importante partido en casa, ahora sí les traemos la previa del partido en la cancha del estadio Corregidora, entre los gallos blancos de Querétaro y Santos de la Laguna, partidazo en la Corregidora en donde antes de iniciar, los queretanos quieren cerrar una semana casi perfecta, ya que como saben el gallo blanco ya tiene dos triunfos ante el Puebla y San Luis, de ganar el día de hoy, los queretanos se estarán metiendo con todo a la pelea por el play-in, mientras tanto los guerreros de la laguna que vienen de conseguir un triunfo importante ante los camioneros del Mazatlán, ahora dirigidos por Ignacio Ambriz que vuelve a Querétaro, estarán en busca de poder sumar de a tres puntos además y ahora sí a casi los décimos, este viernes queretanos y laguneros se miden frente a frente en la jornada 10 del torneo clausura 2024, la escuadra dirigida por Mauro Néstor Heru viene de dos victorias consecutivas, primero ante Puebla y luego ante Atlético San Luis, mientras que Santos cortó una mala racha de cuatro derrotas seguidas, venciendo por la mínima Mazatlán, el equipo propiedad de Orleji Sports, no viene haciendo las cosas bien en este certamen, tras la salida de jugadores como Juan Bruneta, Félix Torres y Omar Campos del equipo, se le cayó por completo a Pablo Repeto, derrotas sabotadas ante Monterrey, Eytlas y Tigres no le dejaron alternativa a la directiva, y terminaron por sustituir al técnico uruguayo por Nacho Ambriz, un viejo lobo de Mari que en su momento también fue técnico de Gallos, en tres partidos con Ambriz al frente, los santistas suman dos derrotas y una victoria, En términos generales, el papel del equipo de la Laguna ha sido muy bajo, 7 puntos, 7 goles a favor y 16 en contra de Jan a los verdiblancos en el lugar 14 de la tabla de los últimos 5 enfrentamientos ante el equipo de Alejandro y Rara Gorri, Querétaro acumula dos triunfos, dos empates y una sola derrota, por otro lado, Gallos ganó por primera vez en el torneo en la cancha del Corregidora, Los albiazules mostraron una actitud muy diferente a la que nos tenían acostumbrados, llamó la atención la suplencia de Fernando Tapia en el clásico, por lo que no se descarta que el tanque vuelva a elegir a Guillermo Allison para el once inicial, De las demás piezas del tablero, se prevé que no el técnico uruguayo no haga cambios para el partido ante los de Torreón, Querétaro y Santos se verán las caras en el inicio de la jornada 10 en la Liga MX, Los gallos buscan ganar su segundo juego de forma consecutiva en su casa y con su afición, mientras que Santos busca salir de la parte baja y seguir peleando por subir posiciones en la tabla general, Querétaro viene de derrotar y dar una gran exhibición 4-1, frente a San Luis se encuentró donde solo hubo un equipo en el terreno de juego y fueron los gallos, Ahora se encuentran en la diezma posición con 11 puntos y una marca de 2 juegos ganados, 5 empates y 2 juegos perdidos, buscará el día de mañana frente a Santos conseguir su segundo triunfo de forma consecutiva y así poderse acercar a los puestos altos de la tabla general, De esta forma llega el Querétaro a este inicio de la jornada 10 en la Liga MX, Santos por su parte en un partido que sufrieron bastante bien en la parte baja de la tabla general, Ahora buscará de igual forma sumar triunfos y acercarse a puestos de play-in, se encuentra en estos momentos en la 14 va posición, con una marca de 2 juegos ganados, un empate y 6 derrotas, De ganar el día de mañana se colocaría en la 12 va posición, de esta forma llegan los dos equipos a este encuentro que promete tener muchos goles intensidad y emociones, Los antecedentes se inclinan para Santos ya que, se han visto las caras en 14 ocasiones, dejando una marca de 8 juegos ganados para los guerreros, 2 empates y 4 victorias para el Querétaro, A pesar de este antecedente por el momento que viven los dos equipos el favorito para llevarse los 3 puntos serán los gallos blancos, Todo está listo para que el día de mañana estos dos equipos nos regalen un gran partido, Querétaro y Santos buscarán sacar 3 puntos muy importantes en el inicio de esta jornada 10 en el clausura 2024, Amigos y seguidores que podemos decir, se viene un gran partido de para apoyar al equipo queretano, Otro gran momento para que los dirigidos por Mauro Herro nos vuelvan a callar la boca, Que hoy se les pide que se rompan la madre, que suden la camiseta, que defiendan a con todo en este partido, Que hoy Mauro Herro continúe callándonos la boca todos, que siga sumando puntos, Que cuando tenga la ventaja, no se eche para atrás, que siga atacando, que los delanteros tengan la contundencia, Vas contra un rival que será un poco más complicado, Recordar que en la corregidora a Santos Laguna no le has podido ganar, A los de Torreón se les facilita mucho los partidos acá, Viene un viejo conocido de la afición queretana, Viene Ignacio Ambrisa donde era su casa, Y quieren conseguir la segunda victoria consecutiva, Quieren volver a hacer ilusionar a su afición, Quieren acabar la racha de victorias del querétaro, Mientras que los queretanos quieren cerrar una de las mejores semanas que pudieron tener, Sacar los 3 puntos hoy en la corregidora serían extraordinarios, De ganar hoy sumarían te alejas de los puestos de multa, Y estarías metiéndote no solo a la pelea por un play-in, Estarías peleando una liguilla directa, Es el momento de que los gallos blancos sigan dando estas alegrías a su gente, Es el momento de que en punto de las 19 pm, Estadio Corregidora, Transmisión por Fox Sports, Fox Sports Premium, VIX Premium y Azteca 7, Los gallos blancos dirigidos por Mauro Geruch, Nos sigan callando la boca, Que se vayan a partir la madre, Que le den otra alegría a toda la afición, Que hoy todos vayamos al coloso del cimatario, Que todos hoy portemos el azul y negro, Que hoy se vuelva a sentir esa unión entre la afición y el equipo queretano, Es el momento de que los gallos, Den un golpe en la mesa y le demuestren a Grupo Caliente, Que acá está la ciudad de Querétaro, Acá están los gallos, Acá está la afición, Y sin nada más que decir saludos a todos, Preparen la botana y que hoy por el corazón yo que puede competir, Que hoy se cierre una gran semana, Y que hoy el Querétaro sume de a 3 puntos ante los guerreros de la laguna carajo. ¡Suscríbete al canal!